que han presentado, sino también hay intenciones para poder ser intendente. Vamos a escuchar y tomar contacto entonces con Marisa desde Exteriores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Cecilio Guillermina? Para todos los compañeros y los televidentes, muy bien. Aquí, como ustedes lo decían, estamos en una jornada de lanzamiento de candidatura. Hoy toca, en esta tarde, al legislador Canelada con su lanzamiento a candidato intendente por la capital de Juntos por el Cambio. Bueno, hoy el lanzamiento ya lo había manifestado, pero hoy oficial. Buenas noches. Así es. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Y a la audiencia de América, un especial saludo. Mirá, muy contento, muy entusiasmado. La verdad que te diría que la decisión de plantarnos en esta pelea tiene muchísimo que ver con lo que he venido charlando con los vecinos de la capital estos siete años, que yo siempre cuento que me han venido repitiendo en todos los barrios, como si fuera un mantra, una misma frase. Me han venido diciendo, legislador, queremos vivir mejor. Por supuesto que vivir mejor en cada barrio tiene un contenido distinto. En algunos lugares la gran preocupación, te diría que la mayoría es la seguridad y la ciudad tiene mucho para aportar en seguridad. En otros lugares tiene que ver con la situación en la que se encuentran las calles, tiene que ver con el transporte público, tiene que ver con muchas cosas. Que no implica reconocer que esta gestión ha hecho cosas bien, sin duda que hay cosas que han sido aciertos, pero como en toda gestión hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que corregir y hay cosas que han quedado fuera de agenda que nosotros queremos ahora ponerlas en el centro del debate. Además de eso, mirá Marisa, yo soy un convencido de que al sistema democrático y a la República le es indispensable la alternancia. Es indispensable. Entonces, nosotros queremos desde ese lugar aportar, yo creo que podemos aportar un liderazgo nuevo, un estilo distinto, aportar juventud, aportar nuevos equipos, aportar nuevas ideas y por lo tanto aportar soluciones a muchos problemas que nos aquejan desde hace tiempo a los vecinos de la capital. ¿Qué es justamente lo que usted viene haciendo? Porque ya desde su banca, en la legislatura y durante toda su gestión como político ha llevado adelante proyectos, se han concretado varios de ellos y bueno, seguramente si esta oportunidad se le da, va a seguir trabajando igual. Vamos a trabajar más. Los que me conocen saben que soy medio maniático, que a las 6 de la mañana ya estoy en pie, que el teléfono de mi equipo suena todo el día, que me fascina, que yo entiendo que la responsabilidad que me han dado a los tucumanos ahora como legislador y espero que próximamente como intendente, no es ningún privilegio, por el contrario, es una enorme obligación y los servidores públicos debemos estar al servicio de la gente. Y créeme que eso a mí me encanta. Me he formado toda mi vida, hay cosas que la gente por ahí no sabe porque me han visto discutir muchos temas legales, obviamente, en la legislatura, saben que soy abogado, pero la mayoría de los tucumanos no saben que soy especialista en administración pública, no saben que soy máster en políticas públicas, no saben que me he formado toda mi vida para ponerme al frente del Estado para mejorar la vida de las personas. Y bueno, mirá, me han insistido tanto que nos hemos animado a dar este paso, insisto, con una alegría inmensa, con esperanza, con una profunda vocación de servicio y con muchas ganas de recuperar la tranquilidad en nuestras calles, de pensar cómo le aportamos al orden. Dicen, yo quiero que Tucumán, así como es conocida como el Jardín de la República, que así lo debemos sentir todos, también sea conocida esta ciudad como una ciudad histórica y también como una ciudad segura. Y bueno, ahí vamos a poner toda la energía, vamos a aportar política pública en ese sentido. Gracias, referencia, Juntos por el Cambio. Hoy hubo un lanzamiento también a la mañana de candidatos a gobernador y vice por parte de Sánchez y Murga. ¿No estuvo usted? ¿Fue uno de los ausentes? Sí, y te confieso que sin mayor inconveniente, digo la verdad, tenía una dificultad, he tenido una semana pesada, bueno, la gente más cercana a mí lo sabe, y no pude estar, pero mirá, yo de las tres intendencias del radicalismo, de nuestros tres intendentes, vengo hablando maravillas, vengo presumiéndolos porque me parece que su gestión en cada uno de los tres municipios, Bellavista, Concepción y Yerabuena son gestiones que realmente son dignas de ser tomadas como ejemplo y mi vínculo con ellos sigue intacto y por supuesto que va a ser el modelo de donde vamos a aprender y donde vamos a tomar cosas valiosas. ¿Qué es lo clave de esta candidatura? Mirá, de la candidatura es primero volver a la cuestión más central de cómo debe ser la política. El gran protagonista debe ser el vecino. Y esto no es una mera declamación, significa que al momento de pensar cada solución el vecino debe estar presente. Si vamos a tomar un espacio verde, por decirte algo, si es un parque, si es una plaza, si tiene pistas de salud, si tiene canchas de bocha, si los juegos son para niños, se debe resolver con la comunidad que son los destinatarios, además de esos impuestos y tasas que pagan y que por lo tanto deben ser escuchados. Entonces, primer cuestión, vecinos protagonistas, pero 100% protagonistas, porque eso le va a dar mayor calidad a la política pública que llevemos adelante y además va a permitir que nos vayamos adueñando. Segunda cuestión, descentralización. Yo quiero un municipio que esté realmente cerca de la gente y para eso el municipio hay que llevarlo a cada rincón de una ciudad tan grande como es San Miguel de Tucumán. Y luego, como les decía, poner en agenda con mucho más énfasis algunos temas que siento que hoy no tienen quizás esa contundencia en la agenda actual del municipio. Y entre uno de ellos soy un convencido. La cuestión de la seguridad, esto me lo ha enseñado mi amigo, el secretario de Seguridad de Yerba Buena, las ciudades tienen muchísimo para aportar. Entonces, San Miguel de Tucumán ha venido haciendo cosas, pero nosotros vamos a redoblar la apuesta con mucha energía, porque queremos volver a caminar seguros por las calles de nuestra ciudad. Legislador, ¿tiene apoyo de sus pares políticos del partido? El radicalismo siempre es efervescente. Por supuesto que de muchos sectores sí, los han visto ingresando, siempre a la par, con un enorme afecto, pero con una convicción sincera y muy objetiva, mi amiga Silvia Elías de Pérez, que de hecho en este momento creo que está ella llevando adelante la primera parte del acto. Distintos sectores del radicalismo sin duda, ustedes lo han venido escuchando en su momento al intendente de Sierra Buena, lo han escuchado el propio Roberto Sánchez también, en programas de colegas suyos. Algunas líneas internas dentro del radicalismo también. Y bueno, ustedes hace un instante la veían ingresar a Sandra Manzones, de la coalición cívica, dirigentes del PRO también, en fin. No es para nada una aventura en solitario, sino por el contrario una apuesta colectiva, pero esencialmente nutrida por los vecinos de San Miguel de Tucumán. Yo voy a terminar por mi parte, mañana la reunión con toda la mesa de Juntos por el Cambio va a estar presente, seguramente ahí se van a poder terminar de acomodar. ¿Algunas cuestiones? Bueno, me imagino que será una mesa de debate para poder pulir la cuestión que viene quedando pendiente, que son las reglas de juego. A ver, no hay que tenerle miedo ni dramatizar cosas que son las más normales y las más comunes de la vida en democracia. Hay que elegir candidatos. Y bueno, y algunas expectativas se podrán cumplir y otras no. Lo importante es armarlo al equipo y salir a la cancha, porque el Mundial se juega pronto y nosotros necesitamos empezar a entrenar y tener estrategia de juego. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien, ahí estaban chicos, entonces las palabras del legislador Canelada y candidato a intendente por la capital de Juntos por el Cambio, haciéndose un lanzamiento oficial en la noche de hoy en un hotel de calle 25 y por supuesto ya ingresando para participar de este acto. Bueno, muy bien, hay que ver qué respuesta va a tener precisamente de esta mesa de Juntos por el Cambio que se reúne en el día de mañana, aunque creo que el tema principal va a ser la candidatura a gobernador o la precandidatura, como dicen ellos, de Sánchez y Murga. Hubo muchos ausentes, tal cual lo mencionaba el legislador Canelada. Y también hay que definir por parte de esta coalición opositora, van a tener que definir los candidatos en las 19 intendencias, en los 19 municipios y comisionados comunales y legisladores. Mucho trabajo para mañana y seguramente mucha polémica. Vamos a ver qué es lo que sucede. Te agradecemos Marisa por este contacto. Buen inicio de semana y será hasta mañana. Igualmente para ustedes chicos, será hasta mañana.